El ministro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, denunció al presidente Nayib Bukele y al ministro de Agricultura, Pablo Anlíker, ante el Tribunal de Ética Gubernamental. La demanda es por no entregar información a la Corte de Cuentas que audita fondos utilizados durante la emergencia por el coronavirus. El TEC inicia la investigación, que termine ese elemento suficiente, aparte de lo que nosotros presentamos para poder llevar a cabo, que pase a la fase de investigación. Si reunirá las pruebas, que se pueda presentar lo que son las infracciones que ha cometido en este caso los funcionarios públicos, que corra el procedimiento en este caso que sería sancionatorio en caso de encontrarse que es efectivo la denuncia que presentamos. En la denuncia, ALAC solicita al Tribunal que, si encuentra irregularidades, solicita a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación.